con nuestro compañero Pablo Francia y es que el precio del gas nuevamente ha subido de precio. ¿Cuáles son las razones y por qué? Es que a pesar de estar en el fondo de estabilización de los combustibles, el gas sigue incrementando sus precios. Nuestro compañero Pablo Francia nos amplía la información. Pablo, buenas tardes. Gracias Paco por el pase. Efectivamente me encuentro aquí en Lurín, acompañado del señor Samuel Vázquez, quien es presidente de la sociedad peruana de gas licuado de petróleo, ¿verdad? Y quien nos va a comentar un poco cuál es la situación en este momento de la venta del balón de gas y es que en algunos distritos ya sobrepasa el precio de 60 soles. Buenos días, coméntenos un poco cuál es la situación actual del gas. ¿Qué tal Pablo? Buenos días. Bueno, lamentablemente el Perú no es una isla en el mundo y los precios internacionales nos está afectando fuertemente, ¿no? En general son los hidrocarburos los que han subido a nivel mundial. El petróleo, el diésel, la gasolina, el GLP, el gas natural. Todos esos productos derivados de hidrocarburos han subido. Y lamentablemente, como te dije, no somos una isla y eso nos está afectando, ¿no? Nos afecta rápidamente, ¿verdad? Sumado a otras condiciones también, digamos, del ámbito peruano. En el tema interno tenemos el problema del tipo de cambio, ¿no? Al ser un insumo que se maneja con el dólar, el incremento que ha tenido el dólar en estos últimos meses nos ha afectado fuertemente. Y en este caso sabemos que el gas entró al fondo de estabilización de combustibles. ¿Esto está funcionando? ¿Cuál es su opinión al respecto? Ha sido un gran esfuerzo lo que ha hecho el gobierno para paliar de alguna manera cómo está afectando el precio internacional a las amas de casa. Pero lamentablemente estamos en una situación extraordinaria donde los precios se han disparado muy por encima de lo normal. Eso ha obligado a que semana a semana estén regulando nuevamente el fondo y no haya una estabilidad como si hubiese querido. Pero si no tuviéramos el fondo, en este momento probablemente estaríamos hablando de 70 soles o de repente un poco más el cilindro de gas. Cuando se implementó el fondo, el descuento fue cercano a los 13 soles. O sea, el fondo está funcionando. Pero ¿qué podemos hacer cuando el precio sigue subiendo a nivel mundial? Y sube, digamos, semanalmente, ¿no? Porque esa es la evaluación que da el fondo. Así es. Justamente una de las propuestas que estamos haciendo como SPGL es que ya no se haga semanalmente, sino tratar de hacerlo a un tiempo más largo, mensualmente o cada 45 días. Y que ese ajuste tampoco sea del 10%, sino solamente sea 1.5 o 3%. Eso ayudaría enormemente a que la sensación que tenga el usuario es que tienes un precio más estable en el tiempo y no esté variando toda la semana. Exacto. Esa es la importancia, ¿no? Darle una sensación de estabilidad, de seguridad a los hogares peruanos que al final recurren a este producto que es necesario, ¿no? Y que, como comentábamos, tal vez es irreemplazable, ¿no? Bueno, ahí sí se ha presentado un problema porque sí, muchos hogares de extrema pobreza están dejando el GLP y están regresando a la leña. Y eso está ocasionando problemas de salud en esos hogares. Eso es lo que está pasando actualmente por las personas que deciden tal vez reemplazar un poco el balón de gas por el tema del costo, ¿no? ¿Qué solución podría darse para este tema justo de los más necesitados en este caso? Bueno, ya tenemos el FICE y lo que nosotros estamos proponiéndole al gobierno es que ese FICE se incremente. En este momento solamente llega a 1.200.000 hogares, se incremente a 3.200.000, que es más o menos la población de hogares que están en extrema pobreza, ¿no? Perfecto. Esta es la información que tenemos aquí en este momento desde Lurín, esperando que se pueda, a ver si el gobierno puede escuchar esta propuesta para que el precio del gas pueda estar un poco más estable en los hogares peruanos. Adelante, Paco, en estudios. Muchas gracias, Pablo, por la información. Entonces, haciendo un resumen, la inclusión del gas en el precio de estabilización de los combustibles ha servido, sí, pero lamentablemente hay una serie de factores externos relacionados con el precio, e internos también relacionados con el precio de los hidrocarburos en el mercado internacional y la subida del dólar en el contexto nacional que hacen que este hidrocarburo, que es necesario para las amas de casa, finalmente continúe al alza. Nos vamos hasta San Juan de Mitra.